El exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, recientemente causó controversia por una carta difundida en medios. En ella afirma que es inocente de los cargos por los que fue declarado culpable de corrupción y nexos con el narcotráfico, y en la carta también señala al presidente Andrés Manuel López Obrador de supuestos vínculos con los cárteles de la droga mexicanos. Hablamos con el especialista en seguridad pública mexicano David Saucedo para conocer las razones por las que García Luna pudo haber divulgado esta carta. El día de hoy nos encontramos con el experto en seguridad David Saucedo. Bienvenido David Saucedo a The Epoch Times. Es un gusto conversar con usted el día de hoy. ¿Qué tal? Qué gusto estar contigo junto a Vitoria. A tus órdenes. El señor García Luna publicó una carta en la que se declara inocente y acusa al presidente López Obrador de presuntos vínculos con el narcotráfico. ¿Cuáles cree que sean los motivos de esta carta? Bueno, García Luna lo que hace es tratar de incidir en la opinión pública en México, tratando también de mejorar sus condiciones carcelarias en los Estados Unidos. Como es de todo sabido, García Luna tuvo un fallo condenatorio por muchos delitos que se le imputaban por parte de las autoridades norteamericanas. Durante este proceso, que fue seguido con mucha atención por parte de diferentes actores políticos y de seguridad en México, se dieron a conocer detalles acerca de la narcopolítica que lamentablemente se ha apoderado de gran parte de la esfera pública en México. García Luna no ha aceptado, a diferencia de otros jefes policíacos que han sido detenidos y puestos en prisión, no ha aceptado su responsabilidad en los hechos que se le imputan. Ha declinado incluso adherirse al programa de delación premiada de la DEA, que eventualmente le permitiría tener beneficios carcelarios e incluso reducciones de sentencia. Mi impresión es que independientemente de lo que se refleja en esta carta, es decir, las acusaciones que lanza en contra del presidente de la República, es parte de una estrategia jurídica de García Luna para poder apelar las sentencias que están en su contra para obtener de parte del gobierno mexicano algunas ventajas, es decir, es una especie de chantaje desde prisión, con el objeto de que él no dé a conocer información que presuntamente posee. No creo que el gobierno mexicano vaya a ceder frente a las presiones de Genaro García Luna. Para ellos, él es el ejemplo de lo que sería un policía corrupto del viejo régimen. Tampoco creo que García Luna cuente con esas pruebas, ya las habría utilizado durante su proceso, y lo único que hace es decir, tengo conocimiento de que hay videos e información de algunos de sus colaboradores, del presidente Andrés Manuel, que están en tratos y contactos con integrantes del crimen organizado. Por eso ya lo sabemos, es decir, esto ya desde hace tiempo ocurre en México, desde hace varios sexenios, de manera informal, los distintos gobernantes, quizá desde el sexenio de José López Portillo para acá, han establecido canales de comunicación con las élites del narcotráfico en México. Quizá lo novedoso es que se esté dando a conocer algo, se diga en voz alta, en público, lo que ya se decía en privado. Es decir, que en su momento Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, integrantes del equipo de Vicente Fox, del presidente Felipe Calderón y de Arnica Peña Nieto, habían tenido vínculos con las estructuras del narcotráfico para llegar a ciertos tipos de entendimientos. Lo que dice García Luna, entiendo que genere sorpresa, entiendo que genere muchos comentarios, pero es algo que ya se sabe, es decir, todo mundo tenemos claro el día de hoy que el gobernador de Sinaloa era una especie de enlace de la 4T con el cártel de Sinaloa. Incluso tenía la posibilidad de reunirse con altos jefes de narcotráfico de esta organización criminal. Pero esto que estamos comentando ocurrió, por ejemplo, en el sexenio de Carlos Salinas, con el trato que él tenía con el cártel del Golfo, él era oriundo de Tamaulipas, y con el vínculo que llegó a tejer con Juan Epomoceno Guerra y con Juan García Ábrego, líderes del cártel del Golfo. Después, cuando entra el sexenio de Ernesto Cedillo, el cártel que fue descabezado, que fue desarticulado, pues fue justamente el cártel del Golfo, que era uno de los pilares de sostén del salinato. Entonces, todo esto que menciona García Luna me parece, concretando, una estrategia de presión mediática para incidir jurídicamente en su caso y en obtener reducciones de sentencia. ¿Y cree que esto tenga alguna repercusión en alguna parte del proceso previo a la sentencia que está programada el 9 de octubre? No lo creo. Yo quizá lo que puede obtener el género García Luna es, por parte de los norteamericanos, la posibilidad de tener, no estar en una prisión de alta seguridad, de que no se lancen órdenes de aprehensión en contra de algunos de sus colaboradores, o que incluso quizá algunos de los activos financieros de los cuales posee General García Luna no sean incautados. Es decir, no creo que incida propiamente en la situación política de México. La oposición, en efecto, retoma la información de García Luna, distintos analistas y comentaristas, tu servidor incluido. También abrevamos de esa información, la comentamos, pero no creo que vayamos a mover un milímetro la estrategia de seguridad que ha planteado el presidente de la República. Tampoco creo que vaya a tener impacto en lo que vayan a hacer los futuros integrantes del Gabinete de Seguridad de Claudia Shema. Es decir, lo que tenemos son fuegos artificiales que no modifican el escenario general de lo que ocurre en México en materia de seguridad. Le da parque a la oposición, en efecto, para señalar que hay, que existen elementos de prueba en contra del presidente de la República en sus posibles vínculos con el crimen organizado. Yo tengo claro, por ejemplo, que el gobierno federal llegó a ciertos entendimientos con integrantes del crimen organizado en procesos electorales que han sido perfectamente documentados, como Sinaloa, Sonora, Michoacán, en donde llegó a haber un cierto nivel de entendimiento. Y quizá el momento más emblemático de la 4T en ese sentido, pues fue la liberación de Ovidio Guzmán en el episodio popularmente como Culiacanazo. A ojos vistos, lo que hizo el presidente en aquella coyuntura, pues fue una negociación a cambio de que no hubiera actos de narcoterrorismo, la liberación de Ovidio. Bueno, para mí una muestra clara de un contacto y negociación del gobierno federal con una estructura criminal. Fue un intercambio. Para que no hubiera masacres, liberamos a un alto jefe criminal. Entonces, para mí este debate de que si el gobierno de la 4T tiene o no nexos con el narcotráfico, debiéramos superarlo. Yo tengo claro que tienen canales de comunicación y que han tenido también un vínculo para distintas coyunturas electorales para avanzar en la estrategia política del presidente. El gobierno ha dicho que lo que ocurre en Sinaloa se debe a una disputa entre grupos criminales. ¿Podría darnos un panorama sobre esto? Sí, por supuesto. En Sinaloa desde hace tiempo existe un esquema de gobernanza criminal. No solo en Sinaloa, en algunos estados del norte, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Baja California, Sonora, Chihuahua. Desde hace tiempo, las élites del narcotráfico forman parte de las élites políticas de sus respectivas entidades. Hay alcaldías importantes de frontera, Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo, que normalmente los alcaldes para poder acceder a estas posiciones tienen que llegar a negociaciones con los cárteles que tienen el control de esos cruces fronterizos. De igual manera, en varios estados del país, los gobernadores tienen una alianza y una sinergia con los narcotraficantes de alto perfil del cártel de Sinaloa, del cártel del Golfo, de los Zetas, de las nuevas derivaciones, de los nuevos grupos que derivaron del cártel del Golfo, el cártel de los Arellano Félix. Es decir, esto desde hace tiempo ocurre en distintas regiones del país. Quizá de manera encubierta, de manera no tan transparente y un poco a oscuras y sin el conocimiento por parte de la opinión pública. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Sinaloa? Pues la confrontación de dos grupos, dos facciones del cártel de Sinaloa. Hay una guerra civil al interior del cártel de Sinaloa, producto, en efecto, como lo dijo el presidente, de la captura del Mayo Zambada. En esta acción unilateral que realizaron los norteamericanos, sí provocaron un incremento de las hostilidades en dos facciones que ya estaban enfrentadas luego de la captura y extradición del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, en realidad, era un líder que unificaba las facciones del cártel de Sinaloa. No estando él, estas facciones empiezan a entrar en conflicto y se da este quiebre final, en donde, debido a la presión de la DEA de Almirán en contra de los chapitos, los chapitos ofrecen la cabeza del Mayo Zambada para aligerar la presión en contra de ellos, para conseguir la liberación de Ovidio Guzmán en los Estados Unidos, que de acuerdo con los reportes del propio gobierno de los Estados Unidos, ya se encuentra adherido a los esquemas de delación premiada de protección de testigos de la DEA. Lo que tenemos en Culiacán es ya propiamente el fin de la tregua entre los vallitos y los chapitos. El Mayo Zambada, en una misiva que todos conocimos, que circuló vía sus abogados, había pedido que no entraran en conflicto. No lo menciona en la carta, pero casi con toda certeza el Mayo Zambada lo que dijo en esta misiva fue y les pidió a sus tropas que no se confrontaran con los chapitos porque habría un solo ganador en el caso de que el cártel de Sinaloa tuviera esta guerra civil. Ese ganador sería Nemesio Seguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que se ha beneficiado cada vez que el cártel de Sinaloa entra en conflicto y tiene estas divisiones internas. Habrá que ver si esta violencia en Culiacán no se expande a otras regiones del país. ¿Por qué Culiacán? Porque ahí justamente la ciudad está partida. Una parte de la ciudad la tienen los chapitos y otra parte la tienen los hijos del Mayo Zambada. Pero este esquema de gobernanza criminal no solo existe en Culiacán, en Sinaloa. Existe en otras regiones del país. Hay otros estados en donde las células de ambos grupos se traslapan, comparten el mismo territorio. Veremos cuál es la instrucción que emiten las estructuras, los liderazgos de ambas acciones. Si ordenan un combate frontal en todos los puntos de frontera, los chapitos y la gente del Mayo Zambada comparten frontera en varias regiones. Si empieza como tal una confrontación fuera de Culiacán y de Sinaloa, hasta ahorita la violencia se circunscribe sobre todo a Sinaloa. Pero si se expande, pues estaremos en un teatro de conflicto más grande. Lo que hace el general es de manera cínica, evidentemente, en una declaración políticamente incorrecta. Reconoce en público lo que hace tiempo se sabe en privado, que el Ejército y la Guardia Nacional no están combatiendo las estructuras del crimen organizado. Lo que hacen es tratar de contener la violencia homicida. Lo que hacen es patrullajes, presencia disuasiva, con la intención de evitar que las acciones entren en conflicto. Quizá el general pecó de inocente o pecó de honesto al declarar abiertamente lo que es en realidad la estrategia de la CDN de la Guardia Nacional en Sinaloa. Son espectadores. Lo que hacen es tratar de proteger ciertas colonias, bulevares, centros comerciales, para que no haya violencia en instituciones de educación, en mercados. Eso es lo que están haciendo, pero no están persiguiendo a las estructuras del narcotráfico. Perfecto. Muchas gracias, David Saucedo, por hablar con The Epoch Times el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Un placer.